Tora, usted es futbolera, ¿no? Bien. Cuando me enteré que ibas a venir vos, en el nombre de tu apodo, Tora, preparamos un juego donde vos vas a tener que adivinar qué futbolista es apodado Toro. Ok. Preparamos imágenes de futbolistas con apodo de animales y vos vas a tener que saber, en la imagen, quién es el toro. Me gusta esto, che. Me gusta este juego. Atención. En la imagen que estás viendo, Tora, hay... El toro Martínez. No, pero pará, Tora, pará un poco, Tora, arranca confiada, arranca confiada. En la imagen que vos estás viendo hay apodos relacionados a animales. Por ejemplo, puede ser el toro Burgos, el toro Falcao, el toro Mazzoni o el toro Martínez. ¿Quién es el toro acá? El toro Martínez. Muy bien, querida Tora. ¿Cómo le decían a nosotros? A los demás, claro, exacto. El mono Burgos, Falcao no me acuerdo cómo le decían. ¿Tigre? El tigre es Falcao. Ah, el tigre, es verdad. ¿Y el de abajo no lo conozco, chicos? El de abajo es full 90, pero full 90. La chancha mazón. ¿Esta es la chancha? La chancha mazón. O sea, conozco por apodo, sí. Gol, recordaba gimnasia para afrontar el título. El primero, fácil. Sí, ahora me van a romper el orto. Bueno, no es la idea, pero a ver el segundo juego. Atención. Apodos de animales. El de arriba es Nelson, boludo. ¿Cómo es Nelson? Es Nelson de Susana. Tora, yo te voy a ayudar con el nombre para que vos trates de asociarlo. Es el toro Encina, el toro López, es el de arriba, el de abajo del toro López de Pirelli es el toro Vieri o el toro Ayala. Si querés podés ir descartando. ¿Me descartame alguno a ver? Hay uno solo. ¿Quién no tiene cara de toro? ¿Quién no tiene cara de toro? El primero allá arriba no tiene cara de toro. ¿Cara de qué? ¿Cara de Nelson de Susana? No, no. Es la puta de Diego con Nelson. Ese no. Travieso de nariz. Bien, bien descartado, Tora. El de allá arriba tampoco. Ese tiene cara de gato. El gato López. Con él. Pero no, está bien, vení bien. El de abajo, a la derecha, ¿cómo se llama? El camiseta de selección o la otra camiseta. El otro. Vieri. ¿Vos sabés qué es Vieri? El toro Vieri. El olfato de la tora ha clavado el segundo juego. Bien, Tora. Uno más. Atención. Bien, Tora. Atención acá. Pobre Zapita Encina que me ha quedado. No lo vamos a traer invitado. Atención, Tora. Arriba a la izquierda tenemos al toro César, podría ser. A la derecha tenemos al torito Farfán. ¿Sí? Abajo a la izquierda tenemos al toro Canigia. O el toro Amenique. Yo tengo dudas en este, ¿eh? ¿Sí? No, no, está chequeado, ¿eh? ¿Está chequeado? Está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. Está chequeado. O sea, conozco a dos nada más. Bien. Al toro Amenique y al pájaro Canigia. Bien. O sea, ¿y los dos de arriba qué hacemos? No, los ponemos blanco y negro. Ok. Perfecto. Y tenés que definir penal en movimiento. ¿El toro Amenique? Ah, ¿dijo el toro? Ah, ok. No, bien la tora. No, bien. Impresionante. Impresionante la tora. Y tenemos el último. A ver, el último. El último, atención. Bien. Apodos de animales, ¿eh? ¿Cómo se llama el primero ahí? El primero allá, Medel. Gary Medel. Gary Medel. Ese jugó en Boca, ¿no? Juega en Boca. Juega, por eso me acordaba del odio. El de arriba se llama Canigia. ¿Alguien hizo dos goles a River, Gary Medel? Claro. Entonces, Martí va a estar aprendido. Tal vez una tora juvenil. Todos apodos de animales acá, ¿no? Ahí está Mario Barrial, porque yo después de las farcadas no las veo y yo me olvido. Bueno, no pasa nada. Bueno, ahora sepa. No pasa nada. Yo tengo un par de jugadores de Boca bloqueados porque después de acá se llegan a entrar al chat para que le echan muchacho o algo, van a ver gato, bostero, bostero. No, no. Hay gente a la que... Hay jugadores de fútbol a los que vos bardeaste preventivamente. Que los tuve que bloquear porque yo sabía que los bardeé. Yo soy re hater, bostero. Claro, y que en el momento que vos para... Antes de ir al hermano, claro. Yo estaba ahí. Taca, 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 taca. Si este entra a tirotearme, se va a encontrar con... Todo bloqueado. A la mierda. Si sos jugador de Boca y te encontraste bloqueado, acá tenés el dato. Bueno, entonces, arriba. No, es el primero. El primero es el Toro Medel, el Toro Acuña, el Toro Messi o el Toro Benzema. A mí me gustaría que fuera el Toro Messi. De la nada. Ellos tres. De la nada. Pero es el Toro Acuña. Muy bien, la Toro. Cuatro de cuatro. Igual. Por favor. Era buena que de golpe sea el Toro Messi. De la nada. De la nada. La pensé. Y un periodista de Alemania dice No, pero para. Bueno, el Toro Messi está viniendo al país porque de la nada. De la nada. Para, pero, Tora, ¿vos sabés cuál sería el apodo en animal de Messi? Porque Messi tiene un apodo animal. Claro. La pul... Ah, sí, boludo. Pensé que tengo otro. No, 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 no. Es la pulga. O sea, sí, pero no es tan tipo de animal. Es como... Pulguita. Aparte, la pulga es un señor de 37 años. No, bueno, bueno. Pero busqué... Casi una falta de respeto. Pero buscamos todos apodos con... Que tenían apodos de animales. Me gusta. Para buscar el Toro. Muy bien. Te hago cuatro de cuatro. No, muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Impecable. Bueno, antes de hacer... Voy a hacer el cuestionario. Por favor. Pero antes voy... Uy, pero vos me lo habrás hecho re difícil, boludo. No, no, no. No es difícil para nada. No me dejas la respuesta. No es difícil para nada. Tiene un muy mal concepto tuyo, Seba. No, no es difícil para nada. Mirá, no hablo por respeto. No, no, no. Porque lo cuido. Escuchame. No es difícil para nada lo que es... ¿Ahora que no vino a mi cumpleaños? Uy, este es un problema. ¿Mutivos? Este es un problema. ¿Por pollera? No. No, bueno. Ya tenemos un problema. ¿Por pollera? La chora va de frente. No, escuchame. Yo te digo la realidad. Perdóname. Yo tenía viaje al aeropuerto a llevar a mi novia a que se iba de viaje a laburar o con las amigas. A laburar. Y al otro día era el evento par en la mano, además. La mañana siguiente. ¿Estoy justificado o no? No era el evento par en la mano. Tenías que venir acá. ¿Era el evento par en la mano ese día? No era el evento par en la mano. Ah, bueno. ¿Era el evento par en la mano? Ah, bueno. ¿Era el evento par en la mano? Estaba loca. Dale, boludo. Bueno, pero arrancamos a las 7 de la mañana a laburar acá. Yo te digo una cosa. ¿Me da la dieta que hice? Espero. Bueno, vino tipo. Yo fui. Lojede, nene malo. Escuchame, ahorita se vino a traer a la mano. No daba para hacer otra fiesta, ¿no? Y otra cosa. No daba para hacer otra fiesta. El primer cumpleaños en mi vida que voy que hay tatuajes de verdad. Ah, sí. Se regalaban tatuajes de verdad. Ah, la gente se tatuaba ahí. Oh, Dios. La gente se tatuaba. Había cabio, obviamente, fue gratis. O sea, muchos cabios. No, no, yo fui. Bueno, comida, todo. Pero muchas buenas bandas vinieron. Mirá vos. Sí. Y hablando de eso, le queremos agradecer a Schneider, el sponsor de esta era, que nos acompaña aquí en el estudio hace muchísimo tiempo y nos va a seguir acompañando, porque Schneider es la cabala. Es la cabala de la selección argentina. Desde que está Schneider, Argentina no para de ganar, querido. No para de ganar. Así que, ya sabés, Schneider, el sponsor de esta era, la gran cabala de la selección argentina. Decime el número del 1 al 8, que te guste. 8. Bien, 8 latas de Schneider se lleva a la torre. ¡Vamos! 8 latas de Schneider, sí, si a una se va a una. Así que se la vamos a estar haciendo llegar en breves. Así que le agradecemos a Schneider, el sponsor de esta era. Tengo el cuestionario. No es un cuestionario, es una elección. Yo te voy a dar nombres, es un versus, y vos tenés que elegirlo. Ok. ¿En base a qué criterio? Al que vos quieras. Ok. Yo te voy a decir dos nombres y vos elegís uno. Yo tengo miedo que con este versus salgamos mañana a intrusos. O sea, vos estás chequeando. Y mirá, con la primera pregunta podríamos salir perfectamente. Podríamos salir perfectamente. Pero a mí lo que me gusta es que la primera pregunta sea particular. Atención. El otro día. Hasta ya. Lucila Latora Villar. Bien. ¿Cristiano Ronaldo o Roberto García Moritán? Cristiano Ronaldo. Bien. ¿Cristiano Ronaldo o Ángel de Brito? Está todo bien con Ángel, lo amo Ángel, pero es Ronaldo. ¿Cristiano Ronaldo o Mario Luis? Ah, o sea, no sé para qué se diga, porque, a ver, no, Ronaldo. Ah, bueno. Escúchame lo lejos a lo Ronaldo ahí, sentado en el sillón. Me parece que estamos yendo a un lugar estético que no sé si es del cuestionario, pero para la que contestamos, lo cual. Ah, pará, ¿yo qué tengo que tomar, boludo? No, no, vos podés contestar en base a lo que quieras, en base a tu preferencia de vida. Ok. ¿Cómo te cae? Cristiano Ronaldo o Lionel Scaloni. ¿Y Kafka le pedí una fechita ahí a Scaloni? Muy bien de patria, si le tienes que irte a Ronaldo, ya te lo digo, ya te lo digo, mañana estás cancelada, qué sé yo, yo te aconsejo como amigo, como persona que te quiere. Buena elección, buena elección. Bueno, Scaloni, más, tiene más experiencia. Lionel Scaloni, entonces, o Marco Guinocho. Scaloni. Lionel Scaloni o Beto Alonso. El Beto. Mirá cómo, ¿El Beto Alonso? ¿O El Beto Cacela? No, El Beto Alonso. Esa es la única, cuatro personas famosas que le pedí fotos, una fue El Beto Alonso. Bueno, vamos a ver, entonces, de acá al final debería quedarse El Beto Alonso. A ver. Pásate criterio. ¿El Beto Alonso o Enzo Pérez? No, Enzo Pérez, lo amo. ¡Lo amo! Es como mi amor imposible. Lo amo. Buenísimo, entonces esta te va a quedar muy cómoda. O sea, tengo tres personas de River que los amo. No me digas, porque puede haber uno más y tal vez. Enzo Pérez o Susana Jiménez. ¡Ay, no! Por favor. Soy un ascenético. ¿Este es el último? No. No, bueno, nosotros tenés mucho tiempo vivido, ya pasó por un montón de cosas, seguimos con Enzo Pérez. Enzo Pérez o Gastón Recondo. No, Enzo Pérez. Enzo Pérez o Leo Mattioli. Ya murió Leo. Enzo Pérez o Mora Javor. Gorda, yo te amo. ¡No, no, no! Te amo a puta todos los días. ¡Ese le quiere! ¡Ese le quiere! ¡Ese le quiere! ¿O Ariel Arnaldo El Burrito Ortega? ¡Uh, unas buenas cumbias con El Burrito! ¿Viste cuando te bailás así? Eh, no. Es... Dios, qué difícil. Bueno, El Burrito. Ariel Arnaldo El Burrito Ortega o Santiago del Moro. ¡Ay, lo odio! Santiago del Moro, re. Buenísimo. Y este podría haber sido el final, pero me queda la última. Santiago del Moro o Marcelo el Muñeco Gallardo. ¡Ah! Es como que son las dos grandes de la vida, boludo. No puedo elegir. Uno es el mejor en la conducción y el otro es el mejor en la gacha. Y aparte en el clip ha cortado solo el nombre, así que todo lo que expliquen no tiene ningún sentido. Este es el clip, ¿eh? Eh... Eh, vamos, no, vamos con Gallardo porque tengo mucha fe ahora. O sea, a ti sabe que lo amo. Bien. Señores, ha pasado la tora. Viste su cuestionario, muy hijo de puta. Mal. Muy guacho. Bueno, vos sabés que yo tengo, tipo, tengo tres favoritos en la vida. Que es Enzo Pérez, Funes Mori, lo amo. Ay, no tenía el dato, Funes Mori. Y Maidana. A Maidana lo amo por tipo guerrero de como siempre fue por River, lo amo. Entonces me hace amarlo. Funes Mori, tengo un amor de chiquita. Siempre me gustó. Y Enzo Pérez me jotea. Bien. 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 Igual perdió como con Susana Jiménez. Con quien perdió. O sea, ni con quien perdió. Casi pierde con Beto Cacela. Así que... Mira.